¿Qué tal gente? Bienvenidos a un episodio más de Subnáutica. Bueno, un episodio más y episodio final. Nos terminamos Subnáutica por fin, gente. La verdad que me da penita porque me ha gustado mucho compartiros esta serie tanto por Twitch como por YouTube, pero llega a su final. Básicamente en este episodio lo que hacemos es construir el Neptuno, el cual lleva bastantes materiales, y escapar de la isla. No hacemos mucho más. De todas formas, estoy preparando algo respecto a Subnáutica para traeros un último episodio especial, que no voy a decir, pero ya lo veréis en un futuro. Así que nada, por aquí os dejo el episodio final de Subnáutica. Espero que os guste y que le deis bien fuerte al Licaso. Y como ya sabéis, por aquí abajo os dejaré mi canal de Twitch por si os queréis pasar por ahí y me pilláis en directo o cualquier historia. Así que nada más, aquí os dejo, gente, con el episodio final de Subnáutica. Hola, Simoz, ¿qué tal? Venga, vámonos para base que vamos a ver si hacemos el Neptuno. Huevo de ampergila descubierto, de lujo. Estupendo. Vale. Mira, aquí tengo una batería de las chetas. Pues le vamos a poner una normal de momento. Si quiere ponerla. Ahí está. Voy a coger la batería cheta y la voy a dejar aquí cargando. Ahí está. Que se vaya cargando. Vale, vamos a ver... Vamos a ver qué nos pedía para hacer el... ¡El Neptuno! ¡Sí, señor! Aunque había que ir a por mis Cyclops. Me da mucha pena el Cyclops, la verdad. A ver. Vamos a subir. ¿Y qué me pides para hacer la base del Neptuno? Dos lingotes de titanio, chip de ordenador y cuatro de plomo. Vale, fácil. Venga, vamos a por ello. Vamos a ver. Dos lingotes de titanio, uno y dos. Vale. Vamos a coger cuatro de plomo. A ver, vamos a hacer el chip de ordenador. ¿Qué se hacía con el alambre de cobre? Cierto. Vamos a ver. Chip de ordenador, dámelo. Vamos a hacer la plataforma para el Neptuno. ¡Sí, señor! A ver. ¿Me dejas hacerla? No puede ser construido aquí. Tiene que ser construido en aguas más profundas. A ver. Vamos a soltarlo ahí. A ver si aquí sí que me deja. A ver. Cohete Neptuno, plataforma de lanzamiento. Ahí está. Creándose. Muy bien. ¡Hala! Crea, crea. Créala. Cojonudísimo. Esta tarda en hacerla, ¿eh? Es grandota. Es bastante grandota, la verdad. Tú fíjate. El mortorio, macho. Impresionante. Me parece impresionante. El pedazo de cohete, chaval. Ahí está. Espectacular. No te digo nada. A ver. Es señorial y todo. La plataforma, ¿eh? Flipas. Vale. A ver qué nos pide para lo siguiente. Andamio del Neptuno. Te pide lingote de plastía cero, alambre de cobre y aceite. Vale. Pues vamos para allá. A ver. Voy a guardar la partida. No vaya a ser que tengamos algún disgusto. Y tenga que volver a hacer todo lo que ya he hecho. ¿Sabes? Y no me gusta nada ni un pelito. A ver. ¿Dónde está el pez eléctrico? Mírale. Anda. Ahí le tienes. Como mola. Vale. ¿Falta por nacer algún huevo? Sí. Falta por nacer todavía este. Que es el de... El del pez fétido. Si no me equivoco, ¿eh? Puede ser que me equivoque. Mira, el pez bomba ya nació. El pez bomba. Qué bien hablo este año. Voy a plantar el emo aceite. Ya que estoy, vamos a plantar el emo aceite. Y ahora plantamos emo aceite. Ahí está. Me va a salir una plantita del Blood Kelp. Estupendo. Huevo de gasópodo ha descubierto. Cojonudo. Cojonudo. Sí que era, sí. Vamos a hacer lingote de plastía cero. Cuando quiera cargar. Ahí está. Vamos a hacer aceite. Toda la que pueda. Total, ¿qué más me da? Y ahí está. Y vamos a construir el andamio para el cohete. Lo tengo todo, ¿verdad? Sí. Pues dame el andamio. Constrúyemelo. Te ponen musicote ahí a muerte. Bueno, ya ves tú que ha durado un segundo el musicote. Joder, cómo lo construyen. Esto me mola un huevo, ¿eh? Los robotitos y demás. Está muy bien. La verdad. Está muy bien. Vale, pues andamio construido. A ver qué me pides ahora. Otro lingote de plastía cero. Tres de níquel. No tengo. No tengo níquel. Aerogel y kit de cableado. No tengo níquel. Qué mierda, macho. El puto níquel, tío. Y un lingote de plastía cero. Venga. Vale, una cosa menos. Vamos a hacer aerogel. Un par. Ahí está. Y nos tenemos que ir a por... A por níquel. No nos queda otra. Vamos a ver al pez fetido. Este que me ha nacido. A ver. Ahí está, mírale. Qué majete. Joder, qué buena pecera tengo, ¿no? A ver. Vamos a soltar a este. Únete a la familia. Ahí. Me pedía... Ah, me falta un kit de cableado. Pues vamos a hacerlo, venga. Vamos a hacer un kit de cableado. Aquí. Vale. Vamos a hacer la base del cubete. Vale. Propulsores del Neptuno. Tres níquel, dos aerogel, un lingote de plastía cero y un kit de cableado. Dale. Joder, qué mortorio, macho. Es grande, ¿eh? Es grande esto. Vale, colega. Flipas. Ahí está. Impresionante. No digo más. No digo más. Joder. Lo que tardan en construirlo, ¿eh? Poca broma, macho. Hecho. Base del Neptuno construida. A ver. Reserva de combustible del Neptuno. Necesito cuatro de azufre cristalino. Que espérate a ver si tengo. Cuatro de cianita, otro lingote de plastía cero y dos células de iones. Venga. Tengo tres. Voy a tener que ir a por más. Voy a tener que bajar, pero bajamos en un segundo, que eso no se tarda mucho. Tenía que haber cogido más. Tenemos una por aquí y para hacer otra necesito hacer uno, dos, tres y cuatro. Y ahora vamos a coger dos cubos de iones que los tengo aquí. Estas. Una y dos. Y me falta una goma de silicio, cierto. Aquí está. Dale calor. Vale. Creo que tengo todo menos el azufre, que me falta uno. Pues lo que voy a hacer es irme un segundo a la zona volcánica, que en esto sí que no voy a tardar mucho. Y luego venimos para acá. Es impresionante. Mira, azufre cristalino. Dame. Suele pasar. Mira. Dámelo. Eh. Mira, otro. Mira, otro. Otro, 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 otro. Otro, otro, otro. Vámonos, vámonos. Ahora sí que ya nos vamos. Venga. Hazme la reserva del combustible. Let's go. Oh. 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 Como mola el pedazo de Neptuno, macho. Menudo cubete. Grandote, grandote, eh. Anda que no. Mira la luna. O lo que sea eso. Ahí está. ¿Qué más? Cabina del Neptuno. Generador de escudo del Cyclops. Poca broma con eso. Uno de vidrio esmaltado, lingote de plastía cero y chip de ordenador. Voy a hacer primero lo del escudo del Cyclops. No me digas que eso lo tengo que hacer en el Cyclops. Entonces ya sí que me descojono del todo. A ver. Eh. Me descojono del todo. Eh. Me tengo que reír. Me tengo que reír, la verdad. Por no llorar me tengo que reír. ¿Por qué? Pues porque tengo que ir ahora a buscar el Cyclops. Y me tengo que reír. No me queda otra. Tengo que hacer el generador de escudo, un lingote de plastía cero. Que a ver si tengo titanio. Tampoco tengo titanio. Un chip de ordenador es lo único que voy a poder hacer, yo creo. Y un chip de ordenador. Vale. Vamos a. Eh. Hacer. Una de vidrio primero. Vamos a hacer vidrio esmaltado. Un lingote de plastía cero. Ahí está. Y me faltaría, pues ir a por el Cyclops. Lo cual me hace una gracia. Oh. Vamos a. Hacer. Batería de iones. Otra más. Otra más. Y otra más. Vale. Vamos a hacer un par de estas. Otra más. Es que te gastas dos baterías de iones. Esto. No lo veo normal. Y ahora me voy a ir para el Cyclops. ¿Dónde está mi Simoz? Hemos dicho. Ahí vale. Pues venga. Vamos para afuera. Vamos a pillarlo. Oh. Qué perezón, macho. No me acordaba de esto, tío. Vamos a por él. Espérate. Espérate. No te fíes. No te fíes. Hola, querido amigo. Joder. Te tengo aquí abandonadísimo, macho. Abandonadísimo. Pero no te preocupes que te vienes con papi ya. Te vienes con papi, pero ya. A ver, corre. Que aquí dentro también me ahogo, eh. Solo energía de emergencia. Vamos a subir corriendo. Vamos a sacar esto. Porque si no, no voy a ver nada. Vamos a pillar cuatro de estas que tengo aquí. Ahí está. Vamos a ponerlas. A ver. Vamos a ponerlas chetadas. Oh. Hágase la luz. Y la luz se hizo. Sí, señor. Ahí está. Tengo melomármoles aquí y todo por si tengo que alimentarme. Así que ponemos esa por ahí. Esta por aquí. Y esta por aquí. Hombre, cuánto tiempo, macho. Cuánto tiempo que he abandonado te tengo, colega. Pero eso ya se acabó. Te vas a venir conmigo. Vamos a apagar la luz del interior y vamos a darle a exterior. Vamos a manejar. Encendiendo motores. ¿Eso qué significa? Vamos a activar el escáner que es este. Sí. Y voy a hacerlo con la cámara porque si no me va a pegar una hostia espectacular. Mucho cuidado. Muchísimo cuidado para sacar el colega este de aquí. Bueno, no estamos... No lo tenemos tan complicado para sacarle. ¿Tengo cámara superior? Tengo cámara superior, coño. Estoy aquí haciéndole estúpido. ¿Te vienes para casita, Cyclops? ¿Qué te creías? ¿Que te iba a dejar aquí, hombre? ¿De eso nada? Lo hemos recuperado. Sí, señor. No estaba tan lejos, la verdad. Es que hay gente que se mete a Los River con él. O a... A Los River o a el propio volcán. Yo solo veo una estupidez, la verdad. Aquí estoy ya. Sí, señor. Vale. Quédate ahí. Apagamos el sonar. ¿Qué más? Navegación silenciosa. No me hace falta. Vale, apaga un segundo el motor. Ahí está. Vamos a pillar el Seamoth. Y lo metemos dentro y nos lo llevamos todo ya. Capitán. Los sistemas online. Todos los sistemas online. Y nos vamos para base. Pero ya. Y la base está... A ver... ¿Para dónde? Para allá. Pues venga. ¡Sí! Hemos recuperado el Cyclops, además. Eso está de lujo. ¿Qué coño? Cuidado con los portarecifes estos, con los ripbacks. No me vaya a dar... Que según me han dicho, explota el Cyclops como te pegues una hostia contra uno de ellos. Me lo están poniendo complicado hasta el último momento, eh. Menos mal que andan más despacito que la hostia. Yo voy a... Voy a apretarle un poco. Aquí estamos ya. Voy a aparcar aquí a un ladito. Que no estorbe mucho. Ahí. Ahí. No me dé con la base, por Dios. Lo que me faltaba ya, como me dé. Vale. Pues lo llevamos todo bien. Lo que quiero mirar es... ¿Dónde está? Aquí, aquí. No se ve nada y lo sé. Kit de cableado avanzado y polianilina. Fácil. Muy fácil. Vamos a asegurar. Era un kit de cableado normal, dos de oro y un chip de ordenador. Vale, sí. Vamos a hacer alambre de cobre. Vamos a hacer un chip de ordenador. Vamos a hacer un kit de cableado. Y vamos a hacer un kit de cableado avanzado. Perfecto. Y ahora hacemos polianilina. Ahí está. Y me vas a dar un generador de escudo. Pero antes... A ver. Tengo esta al cero, al cero y al cero. Vale, me da igual. Una que otra. Ahí está. Generador de escudo del Cyclops. Muy, pero que muy bien. ¿Tengo todo? Sí. Pues venga. Hazme la cabina del Neptuno. Oh. Precioso. Precioso, por favor. Y creo que me van a dar un logrito. Si no me equivoco. Vamos, creo que está terminado ya. No sé si le faltará algo. Oh. Online. Epiquísimo. ¿Logro o no? Ah, no. Vamos a ver. Vamos a pintarlo. ¿De qué color lo pintamos? Lo pintamos... Yo qué sé. En azul, por ejemplo. ¿Qué color decís? ¿Qué color lo queréis? Comentarme algún colorcito por ahí. A ver en azul cómo queda. Hostia, pues no queda mal. A ver la línea 1. La vamos a pintar... Este que no sé cuál es exactamente. Y como es de noche, que no se ve nada... Yo qué sé. Un azul más claro. Línea 2. La vamos a poner... En negro. Morado, blanco y blanco o negro y naranja. Morado. Vamos a ver. Morado. Ese morado. Por ejemplo. Línea 1. La vamos a poner en negro, por ejemplo. Línea 2. La vamos a poner en naranja. Mismo, ¿no? A ver. ¿Qué tal queda? ¿Y el nombre? ¿De qué color se lo ponemos? ¿En blanco? Es que no veo nada, macho. Como es de noche. ¿Y el nombre? ¿En qué color? O sea, ¿qué nombre le ponemos al Neptuno? ¿O lo dejamos así? ¿Lo dejamos así o lo llamamos de otra forma? ¿Lo llamamos Apolo... Apolo 12? ¿Lo llamamos? Estaría mal, ¿eh? Apolo 12. Pues venga, vamos a renombrarlo. Apolo 12. Ahí está. Tenemos cohetes, señores. Vale. Para tirar la cápsula del tiempo... Voy a intentar hacer un par de baterías chetas. Bueno, voy a hacer una batería pequeñita... Y una de las grandes. Vamos a hacer baterías de estas. Lo primero. Vamos a hacer células de energía. Que de hecho, si quería echar una, ¿para qué he hecho tantas baterías? ¿Qué tontería? Bueno, me vale para mí. Así que... Chicos, me voy a ir. ¿Y a estos por qué les han salido heridas? ¿Por qué están todos contagiados? ¿Qué? No entiendo nada. ¿Qué? Me acabo de quedar loquísimo. No sé por qué estos están todos contaminados. Si se supone que ya he quitado la... La enfermedad. Bueno, no pasa nada. Eso lo de menos ahora mismo. Ya los salvaremos. Vamos a guardar aquí un segundo. COVID-19. Sí, hombre. ¿Te imaginas ver por ahí, por el espacio, un cohete y que su nombre sea COVID-19? Venga, vamos al cubete. A ver. Mascota, ¿dónde estás? Me voy a despedir de ti. Tío, que me voy. Que me voy de aquí. Ay, di adiós. ¿Le puedes decir adiós? Me voy, coleguita. ¡Oh! Oh, qué tierno. No quiero llorar, ¿eh? No quiero llorar, ven. Que te voy a dar una galletita, hombre, antes de irme. ¿Dónde está? Por aquí, ¿no? Mira. Por aquí. Se ha puesto contento, editó. Ahí te quedas, tío. Sé feliz. Vive libre. Hombre, que yo me voy. Me voy de este planeta. Querida base. Un placer. A todos mis vehículos los quiero mucho. Me voy. ¡Hostia! ¡Pero si esto es rosa! ¿What? Me encantaría. Pero si esto es rosa. Esto no es morado. Espérate, espérate. Eso sí es morado. Ahí sí. No le voy a llamar COVID. No le voy a llamar COVID. Me da muy mal rollo, macho. A ver. Se va a quedar con Apolo 12 y a tomar por culo. Vamos a subir por aquí. Plataforma de lanzamiento. ¡Hazlo! Que me da mal rollo llamarlo COVID. ¿Cómo lo voy a llamar COVID al cacharro? ¡Estamos locos! Nada. Paso de bajar. Paso, paso. Así se va a quedar. Entrar al cubete. Hola, buenas tardes. Botón de lanzamiento. Relé de comunicaciones. Sistemas hidráulicos. Nos vamos. Nos vamos de aquí. Vale. Lo primero que voy a hacer es lo de la cápsula del tiempo. Preparar cápsula del tiempo. A ver. ¿Para cuántas cosas me das? Vale. Me da para seis cosas. Pues mira. Te voy a dar una de estas. Otra de estas. Dos de cianita. Un rubí. Y un azufre cristalino. No sé si vas a hacer mucho con eso. Pero bueno. Yo te lo doy. O incluso mejor que el rubí. Te voy a dar una de agua. Que siempre viene bien. Además es agua chetada. Con lo cual. Vale. Vamos a ponerle imagen. Vamos a ponerle una imagen de los alienígenas. Estos Warripays. Para que sepan lo que hay en este puñetero planeta. Ahí te la llevas. Y un mensaje. Vamos a ponerle warning. Aliens. Aliens no. Aliens. Aliens en. El planeta. Y. Criaturas. Clase Leviatán. A ver. Leviatán. Ahí está. Llámalo COVID. Joder. Me vas a hacer llamarlo COVID. Dar este. Warning. Aliens en el planeta. Criaturas clase Leviatán. Perfecto. No te voy a poner nada más. ¿Qué más quieres que te ponga? Todo listo. Vale. Cápsula lista. Vamos a llamarlo COVID. Cápsula del tiempo lista. Iniciar ordenador principal. Vale. Aquí está todo lo que tenemos que activar. Activar soporte del sistema vital. Ay. Vamos a llamarlo COVID. Que si no el señor no se queda a gusto. Venga. De verdad. Yo que ya me iba. Allá despedió de mi criaturita. Me va a hacer llamar COVID al cohete. Es que alucino. De verdad. Alucino. A ver. Por aquí no. Por el otro lado. 19. Vaya tela. ¡Hala! Te quedas a gusto. Venga. Vámonos ya. Nos vamos de aquí. De una maldita vez. Ahí va. Tenía que activar todos los relés de comunicaciones. Eres gilipollas. Espérate. Que vuelvo a bajar. Un segundo, eh. Un segundo. Vamos para abajo otra vez. Activamos la unidad de energía auxiliar. Paso número uno. Ahí está. Relé de comunicaciones. También. Inserte música épica. Sí. Es lo que nos hace falta. Sistemas hidráulicos. Ahí está. Todo activo. Vamos para arriba. Nos vamos a pasar subnáutica por fin, gente. Impresionante. Vamos a activar el sistema de soporte vital. Estoy sanísimo. Como una rosa. Operativos. Vale. Vamos a activar el ordenador principal. Y sin más dilataciones, nos vamos a ir. Lanzar cohete. Oh. ¿Lo hemos guardado abajo? Ahora tengo mis dudas. Sí que lo guardé, ¿verdad? Si no me equivoco. No me quisiera ir sin guardar. Guarda de nuevo. Es que no quería guardar con el cohete encendido. Por si se buguea. Ahí está el problema. Voy a guardar por si acaso. Pero creo que sí que guardé. Vamos a guardar. A dejarlo que se guarde bien. Voy a esperar a que se quite lo de arriba. No vaya a ser que tengamos movidas. Estoy esperando a que se quite lo de arriba. Lo de alterra. Eso que está dando vueltas que pone guardando. Estoy esperando a que se quite eso. Ya está. Lanzar cohete. Vamos a ello. Hostias, qué épico. Logro. Ve a las estrellas. Lanza el cohete. Listo para lanzar. Logro. Deja solo cápsulas del tiempo. Crea y despliega una cápsula del tiempo. Acabamos de platinar. Subnáutica, gente. Todos los logros desbloqueados. Es fácil. Es relativamente fácil. Cápsula del tiempo lanzada. Y el humo ahí bugueado del cuchillo. Eso es lo mejor. Vaya tela. Oh. Aproximándose al campo de restos orbitales. Para eso era el escudo. Sí, para eso era. Realizando maniobra de giro gravitatorio. El humo, macho. El humo me da una rabia verlo ahí. De verdad. Se ha tenido que buguear. Confirma las coordenadas del destino. Puerta de fase más cercana. Activando propulsores de iones en 3, 2, 1. Uno. Guau. Único superviviente del planeta, por lo que veo. ¿Qué es una ola sin el mar? Un comienzo sin un fin. Son distintos, pero inseparables. Ahora te vas a las estrellas y yo me uniré a la arena. Somos distintos, pero somos inseparables. Sí, señor. Sí, emperor. Y no es por mí. Estarías todavía dando vueltas ahí, macho. Y tus crías sin nacer, tío. Y parece ser que se acabó. Se acabó Subnautica, gente. Lo hemos terminado. Por fin. Bueno, en mi caso, segunda vez que me lo termino, la verdad. Ya comenté que hace tiempo me lo pasé. La versión... Pues la versión... A ver, era completo porque tú podías terminarte el juego. Pero había muchas cosas sin pulir. Pequeños fallos y demás. Que no entiendo lo que han pulido porque el juego sigue estando mal optimizado. Pero bueno. Y al sacar la versión final final le metieron logros. Lo cual, pues me hizo que me entrasen las ganas de volvérmelo a pasar. Y aparte compartirlo con vosotros. Número uno. Sí, señor. Terminadísimo. Terminadísimo. Pues nada. Toma ya, y te ponen temazo, eh. Dale, dale calor. Dale calor. Esto no se puede pasar más rápido. Es que no quiero quitar las letras. No me acuerdo si había cena postcréditos o algo así. Y no los voy a quitar. Los voy a dejar. Los voy a dejar que vayan pasando poquito a poco. No tengo ninguna prisa. Otro jueguecito más pasado. Y al 100%. Tenemos todos los logros. Sí que es verdad que dije que quería centrarme en escanear todo lo que pudiese. Pero me apetecía pasármelo, gente. Me apetecía mucho llegar al final por fin. Así que nada. Otro juego más que nos pasamos en directo. No está ni tan mal. Bueno, y otro juego más que nos pasamos en YouTube también. Qué narices. Porque esto luego lo veréis en YouTube. Joder. Ya me han quitado el temazo. Joder. Xbox One versión by Grip digital. Pues ya... YouTube y Twitch streamers everywhere. Aquí hay uno. Aquí hay uno en dos sitios. Our fans without you. Subnautica no hubiese sido posible. Gracias por jugar. Claro que sí. No sé qué ha dicho de los créditos. Ha dicho algo de los créditos, pero no me he enterado bien. Se ha quedado ahí como medio pillado. Vale. Cargando. Y nos vamos al menú principal. Pues nada, gente. Subnautica ha terminado. Ha sido un verdadero placer poder compartir esta serie con vosotros. La verdad que la he disfrutado un montón. Aunque sí que es verdad que tuve un momento de parón por varios problemas que me pasaron al estar tan mal optimizado el juego. Recordáis que tuve varios problemas con partidas guardadas, con objetos que había cogido y luego no los tenía como cogidos. En fin. Pero finalmente hemos llegado al final. Poco más que contaros, personillas. Espero que os haya gustado esta serie de Subnautica. Nada más. Muchas gracias a todos por estar ahí detrás. Y nos veremos muy prontito. Chaito, gente. Un verdadero placer. Y nada más, gente. Hasta aquí se acabó Subnautica. Se acabó esta aventura submarina. La verdad que este juego siempre me ha gustado mucho. Me ha parecido un juego de supervivencia muy original. Con una historia que está bastante bien. Y debajo del agua. Cosa que no se ve todos los días. Porque la verdad que es una cosa bastante rara. Como digo, os traeré un episodio especial que subiré primero a Twitch. Lo emitiré en Twitch en directo. Un día de estos. No sé todavía qué día lo haré. Porque tengo que preparar unas cosas en el propio juego. Pero sí que tengo que traeros un capítulo especial. Ya veréis de qué. Y nada más, chicos. Espero que os haya gustado esta serie. Para mí ha sido un verdadero placer compartirla con vosotros. Me ha encantado. Y tenerla aquí ya guardada para siempre en mi canal de YouTube. Y nada. Poquita cosa más que deciros, gente. Un pedazo de like se agradece muchísimo. Y ayuda un montón, de verdad. A seguir creciendo. A seguir subiendo cositas con mucho más ánimo e ilusión. Y nada. Poquita cosa más que deciros, gente. Comentad, suscribiros si sois nuevos. Darme un pedazo de like, como he dicho. Que me ayuda un montonazo. Y nada más. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete, chavaletes, cuguitas.